Es un robot que tiene corazón, es un robot de buenos sentimientos, es un robot que siempre va al encuentro de la amistad, la paz y del amor. Siempre luchó su robot, Maxincher. Maxincher es fuerte y un grado es una furia, no puede con él, preparado para combatir está. Es un robot que siempre lucha por la paz, su amistad y su amor. La maldad. Sayaka, Sayaka, que dulce muchacha. Sayaka, Sayaka, que hermosa muchacha. No tengas miedo, Sayaka, que el Maxincher ni un parar, los monstruos del botojeón. ¡Gracias! 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 Me levanto tempranito Un beso a mamá y papá Y preparo rapidito Los que tengo que estudiar Hago todos los deberes Para vacunar y sufrir Koshi te tiene la vida Y va con tu mamá y je Y podemos unir Pero con el tema Ayer su plan falló Y ahora Oxy Koshi Ya les voy a volver Koshi Koshi He separado hermano de Koshi Que lo acompaña en sus aventuras Seguir sus pasos es su destino Koshi Koshi Silo Simples dispuesto a ayudar A todos Es un ejemplo para los chicos Que como alguien Quieren que creen en la paz, la paz. ¡Más bien listo! El doctor Bernal viene de un país lejano. Hombre de ciencia dicen que tiene confianza en él. No imaginan que tiene un libro más de derrotar el máximo poder del Mazinger. Espartano Casinto parecía muy bueno. Jugaba con Shiro y sus amigos. Pero cuando escuchó el tambor, se enfureció y se transformó. Y el Torgi que le creía traccionó. ¡Suscríbete al canal!